Mañana, mañana estaremos, se estará realizando un telemaratón virtual, nosotros estaremos transmitiendo en vivo esta gran actividad que tiene el Patronato Provincial Contra el Cáncer y nosotros tenemos vía Sky a la licenciada Dinaldi Aibar, quien es parte del comité. Una gran trabajadora. Sí, del Patronato y parte también esencial de esta actividad y nosotros la tenemos en vivo y les damos los buenos días, Dinaldi. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días. Están en Chiqui y toda la población que nos suele ver con el Provecho de HMTV, Canal 33. Buenos días. Los preparativos, Dinaldi, para la actividad, los preparativos para el telemaratón, ¿cómo van hasta este momento? Van excelente porque esta es una actividad que mueve la intención de servicio de una gran colectividad, sobre todo el apoyo que estamos recibiendo de ustedes como comunicadores, como medio, como plataforma de comunicación masiva, es fundamental para que estas actividades, no solo el maratón, sino todo lo que realiza el Patronato, sea exitoso. Pero el maratón que vamos a tener mañana, Dios mediante, está viento en popa, como dice. Ya tenemos programa realizado, tenemos la distribución de los participantes en horario, en el horario que puede cada uno, las personas se están motivando a hacer sus donaciones. En fin, vamos sobre marcha y esperamos, confiando siempre en Dios, como Él es el proveedor por excelencia, que nunca nos ha dejado solos, porque Él sabe el propósito con el cual trabajamos, que es apoyar a nuestros pacientes. Sabemos y confiamos que será todo un éxito. Sí, alguna persona quiera donar, ¿cómo puede hacerlo? ¿Cuáles serían los medios para que la persona pueda colaborar con el Patronato Provincial contra el Cáncer? Hay diferentes formas y una de ellas hemos distribuido un sinnúmero de comunicaciones solicitando apoyo económico y cada persona que entrega es responsable. En Tenares tenemos a Banca Ana, que ha servido de plataforma también de distribución de comunicaciones, solicitudes. También será un escenario para la transmisión, el maratón Conecta tu Corazón, maratón virtual. En Tenares también tenemos al señor René Javier, que es miembro de nuestro Patronato, una persona confiable y siempre dispuesta a servir, así como Noralisa Eskea, en Eskea Fashion, son miembros activos del Patronato. Y serían también una manera, un espacio de recibir los aportes. Pero además tenemos habilitada la cuenta del Banco de Reservas con el número 091-0017-212, a nombre del Patronato Provincial contra el Cáncer, Sabina Tatén Brache, Banco de Reservas. También hemos habilitado una cuenta de transferencias electrónicas que funciona a nivel de Estados Unidos. Para los que están allá, que quieran hacer sus aportes, en cada promoción que estamos haciendo en las redes, se está colocando el link de Go4Me, un link que le lleva directo a la cuenta para hacer sus donaciones. El apoyo del empresariado y de la parte política, de los políticos de la provincia, ¿cómo ha sido el apoyo de estos dos sectores? Los empresarios han ido respondiendo según sus posibilidades, porque si bien es cierto que hay una gama de empresas que durante la pandemia han hecho su agosto, como dicen, se han tenido gran demanda de sus servicios, también hay otras que se ha visto mermado la producción económica. Y entonces, en ese sentido, estamos recibiendo el apoyo según las posibilidades de cada empresa o empresario. Hasta el momento, no me han confirmado ningún aporte económico de los funcionarios. Bueno, hay un aporte que sí se confirmó ayer a través de una amiga, y es el de la alcaldesa María Mercedes Ortiz, alcaldesa de Salcedo. Es el único aporte que tenemos confirmado hasta ahora, pero sabemos y confiamos que, como siempre hacen sus aportes, cada uno de los funcionarios de los que pasaron y los que están aquí, sabemos que así lo harán. Para que usted edifique a las personas y que puedan ayudar, o sea, para que se sensibilice a colaborar con esta noble causa, ¿cuántos pacientes tiene el Patronato Provincial contra el Cáncer? Y más o menos, ¿a cuánto asciende lo que invierte el Patronato en esas personas que ayuda para tratar este cáncer, esta enfermedad terrible? ¿Cuántos pacientes y un estimado tiene, a cuánto asciende la ayuda del Patronato? En la actualidad, el Patronato Provincial tiene 262, 262 pacientes, de los cuales 184 son de Salcedo, los demás 41 de Tenares y 31 de Villatapia. El aporte que hace, bueno, estoy hablando de los pacientes que se le entrega un aporte mensual, porque esos son pacientes diagnosticados con un tratamiento ya en proceso. Pero los pacientes que están en proceso de diagnóstico y los pacientes que se apoyan a través de los servicios de donaciones y préstamos de artículos clínicos para la rehabilitación, hay una cantidad que yo no te la puedo decir. Porque imagínate tú, allá llegan cajas de pampers, de toallas desechables, camas de posición, sillas de ruedas, bastones, muletas, y todos esos artículos, los desechables se regalan, y los pesados pues se prestan para poder así, cuando ese paciente ya no lo necesita, facilitarse lo a otro. O sea, que hay una cantidad de pacientes que se beneficia de los servicios del patronato en otras áreas no farmacológicas, que yo no tengo el número porque es bastante. En otra entrevista te puedo dar ese dato porque entiendo que está localizado. Pero la inversión que hace el patronato en cada paciente depende del tipo de tratamiento que tenga. Por ejemplo, allá llega un paciente con un tratamiento por seis meses, ocho meses, dependiendo la evolución o un año. Nosotros tenemos pacientes de 10 años allá que se le da seguimiento constante y se le hace su aporte. Si el tratamiento o la cotización de ese tratamiento asiente a 300, 200 mil pesos, ¿qué es lo que hace el patronato? Pues le da el porcentaje que esté a nuestro alcance. Si puede dar 100, da 100, pero si lo que puede dar es 50 mil, da 50 mil. Porque cuando hablamos de 261, 62 pacientes, con los recursos limitados que recibimos a través de las actividades, imagínate, para poder sostenerlo, debemos distribuirlos sabiamente, de manera que nadie se sienta desamparado y que cada uno reciba el aporte que según la posibilidad del patronato, pues pueda hacerle. Por eso les exhortamos a todas las personas que puedan conocer este miércoles 28, mañana miércoles, a partir de las 2 de la tarde, que colabore con esta noble causa, este gran telemaratón virtual que se estará desarrollando mañana a favor de esas personas que padecen de cáncer. Dinardi, nosotros pusimos la dirección en nuestra transmisión de Facebook a las personas que nos están siguiendo, pueden entrar, pueden copiar esa dirección, enviársela a familiares, amigos, para que colaboren con esta noble causa. Está la dirección, está en nuestra transmisión de Facebook, así que a todo el que desee colaborar con esta noble causa, puede hacerlo por esta dirección, Go For Me, está ahí la dirección, está el patronato, y decirle a usted que le dé un mensaje final para que exhorte a las personas a que colaboren con esta noble causa. Lo primero que quiero aclarar es que la cuenta fue creada por la joven Juliette Beato, que quizás si ven que no es el patronato, aunque tiene el logo en el fondo del patronato, siempre debe haber una persona responsable de crear la cuenta Go For Me. Entonces, en ese sentido, no tengan temor, aunque parezca una joven colaboradora de la misma institución, esos recursos van directamente al patronato, y cada dólar que va cayendo, pues se puede verificar en línea, inmediatamente. Exhortar a la población, primero que se cuide, que estamos en un momento difícil, y que debemos mantener todos los protocolos de bioseguridad para poder seguir sirviendo, porque si nos enfermamos, entonces no hay mucha esperanza. Sobre todo, vamos a sufrir nosotros, nuestras familias, y las personas que dependen de nuestros servicios. Que apoyen, que colaboren, así sea con 100 pesos, 50 pesos, siempre y cuando vayan con su mascarilla a Banca Ana, o a cualquiera de los lugares que mencionamos, René Javier, con Ventana Javier, y Noralice Esquea, en su tienda, va a recibir sus aportes, y lo tramitará al patronato, eso es para Tenares. En Salcedo pueden ir a las oficinas del patronato, que está en la calle Restauración, esquina María José Fagómez, y las cuentas que ya la anunciamos, está la del banco de reserva, quien no quiera o no pueda, no cuente con el tiempo de ir a hacer ese proceso, pues puede dirigirse a Banca Ana, en Tenares, calle 16 de Agosto, esquina Cruzporte, o inverso, pero es ahí. Y en la oficina del patronato, como les dije anteriormente, o cualquiera de los miembros del patronato que está involucrado en esto, puede recibir los aportes, y lo tramitará a nuestras oficinas. Somos un equipo confiable y deseamos seguir trabajando para que nuestros pacientes tengan los recursos de su cuidado, de su tratamiento. Así que esperamos sus aportes, y que nos apoyen, no solo con lo económico, sino también conseguir el maratón mañana, a través de los diferentes medios que estarán transmitiendo. HMTV estará transmitiendo a través del canal 33, y como nuestro querido Sandy estará con nosotros, también en Facebook estará transmitiendo, y otros medios de comunicación. Así que gracias Sandy, gracias Chiqui, gracias a la población que siempre nos apoya, y gracias a Dios que nos permite servir. Muchas gracias a usted también por el tiempo que usted toma para hacer este tipo de actividad para estas personas que padecen de cáncer. Decirle que pusimos la dirección de Go4Me, pueden entrar ahí y hacer sus donaciones. También pusimos en la transmisión el número de cuenta. Las personas que quieran colaborar, pueden hacerlo vía el número de cuenta, y ahí está, el número de cuenta de Bancreservas, a nombre del Patronato Provincial contra el Cáncer, Sabina Tatembrach. Dinade, muchas gracias. Gracias, feliz resto del día. Bueno, con Dinade y Aibar, nosotros vamos a la pausa, y decirle que mañana, a partir de las 2 de la tarde, de 2 a 8 de la noche, se estará transmitiendo esta gran actividad que es para colaborar con los pacientes, y todas nuestras redes sociales, y muchos medios de comunicación que se han unido a esta noble causa, porque hay que colaborar con esas personas que no tienen recursos suficientes y padecen de esta terrible enfermedad. Gracias, Dinardi, y gracias a todos ustedes por estar en sintonía. Les exhortamos a que colaboren mañana en este gran telemaratón.